Francia empezó el miércoles a administrar dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 a personas mayores de 65 años o con problemas de salud subyacentes para mejorar su protección mientras la contagiosa variante délita del coronavirus se propaga por el país. Muchos países aún se están esforzando para administrar las primeras dosis y la Organización Mundial de la Salud pidió una moratoria sobre los refuerzos e instó a los gobiernos a donar vacunas a los países necesitados. Se estima que en Francia unos 18 millones pueden optar a la dosis de refuerzo se comenzará la campaña en residencias de ancianos el 12 de septiembre. Tenemos los medios para evitar esta espantosa COVID-19 y cuando ves las hospitalizaciones y el daño que hace a corto y a largo plazo que es un pinchazo cada año cada seis meses que importa dijo este hombre. Francia dijo el miércoles que las personas podrán recibir la inyección si han pasado un mínimo de seis meses desde que completaron su esquema con Pfizer o Moderna. Aquellos que recibieron la vacuna de Johnson & Johnson, que es una sola aplicación, podían recibir un refuerzo de Pfizer o Moderna al menos cuatro semanas después de su primera vacunación. El gobierno de Francia siguió las recomendaciones de la Autoridad de Salud del país, el HAS, que dijo el mes pasado que recientes estudios sugieren una caída en la efectividad de la vacuna especialmente con la variante Delta. Con el tiempo hay una caída de anticuerpos para la persona que se vacunaron hace poco más de seis meses y por eso queremos dar un refuerzo para aumentar los niveles de anticuerpos para los que lo hicieron hace tiempo y están en riesgo, dijo esta estudiante de medicina. Por ahora el gobierno de Francia no ha tomado una decisión sobre la posible expansión del programa para incluir a toda la población. El número de contagios confirmados en Francia se ha mantenido alto desde julio con un pequeño descenso en las últimas semanas de los 23.000 diarios a mediados de agosto a 17.000 ahora, pero muchos temen que la tendencia se invierta cuando los niños vuelvan al colegio el jueves tras las vacaciones de verano. Casi 44 millones de personas o el 65,6 por ciento de la población francesa ha completado su vacunación. Ana María García, Associated Press.